Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Artis Amel y estos son los Ojos del Espectador. Hoy día vamos a hacer una opinión sobre una película que se salió en el año 2007. La película se llama The War, en español vendrá a ser Guerra de Dragones. The War es una película surcoreana dirigida por el director Shin Yun-rai. Esta película está publicada por Jason Verne, el director de un programa por la serie Roswell, Amanda Brooks y Robb. Ah, esta película es una película surcoreana. Bueno, vamos a explicar más adelante. La película. Si van, pensan en la historia de una criatura. No, no, no. Un par de películas surcoreanas. Si los que estos sigan se tienen cansada de poder ver el mundo, para ellos invitan a una persona. Tiene un poder especial, un poder artista, y al absorber ese poder, voy a combatir a un dragón. Esta es una criatura, un bueno y otro malo, para poder combatir a un dragón y poder conquistar el mundo. La película, digamos, es buena, pero la película es excelente. Y la película es muy bien, 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 es muy bien. Es muy bien, es muy bien, es muy bien. Más por lo que he ocurrido fue una película para estudiar, las películas, ya están en la misma historia para mostrarles Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lo bueno de la película, es que es una película interesante No, 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 no. No, 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 no. En cuanto a eso, vamos a los efectos especiales. Los efectos especiales son muy buenos para ser coreanos, surcoreanos en este caso. Son muy buenos, es decir, tenemos criaturas, los imugi, tenemos a los soldados, tenemos el pistuario de los soldados, las armas, las criaturas voladoras. Tenemos, por ejemplo, a los especies gigantes como los dinosaurios que lanzan misiles. Están bien, muy bien diseñados. Yo no entiendo, a mí me encanta. Tiene una mezcla Final Fantasy como el Señor de los Anillos. Está bien, está bien esa parte. A mí no tengo problemas. Me gusta, los efectos especiales están muy bien. Para el año 2007, esos efectos están bien. Y sobre todo para hacer una película surcoreana. Muchos se quejan que no, que por qué esos efectos son malos, que son malas. Pero no son, no son, hay que saber que la película no es americana. La película es surcoreana. Tal vez buscaron a los actores americanos y movieron la trama para Norteamérica para que tal vez le den mayor impacto, o sea, sea más promovida. Pero eso no significa que la película en sí es surcoreana, capital es surcoreana, director es surcoreano, todo es surcoreano. E.B.L.E. Equipo, todo. Solamente que fue firmada en Norteamérica con actores norteamericanos. Y ahí creo que ese fue su error, su craso error de la película. Luego tenemos, por ejemplo, las escenas de acción. Me parecen bien, acertadas, muy buenas. Tenemos, por ejemplo, las imágenes de la serpiente gigante Barakke persiguiendo las calles de Los Ángeles, envolviendo el edificio. Perfecto. Las escenas cuando los helicópteros luchando contra las criaturas voladoras, muy bien. Las escenas también de los soldados peleando. Está muy bien esa parte, a mí me encanta. Pero, en cuanto a los efectos técnicos, no hay problema, la película es buena. En cuanto a los efectos técnicos, ahora vamos con lo malo de la película. Lo malo de la película son los agujeros en el guión. ¿A qué me refiero con los agujeros en el guión? Que no explican ciertas cosas, que hay partes que la película está muy... ¿Qué está pasando? Esa es la incógnita que a veces tenemos con esta película. ¿Por qué? Porque hay momentos, se les va a explicar lo que han visto, que nos explica ya. Estamos en Corea. Después pasan 500 años y estamos en Norteamérica. ¿Pero por qué? Si fueran, yo digo, si fueran descendientes coreanos, digo, ya, lo entiendo. Son descendientes de que han ido a Norteamérica como reencarnación. Pero que eran coreanos y que lo pasan a Norteamérica, ahí es el primer error ahí en el guión. Segundo es que, si han sabido que cuando están atacando a la ciudad, rápidamente ya saben, no. Sabemos que son un grupo de criaturas llamadas y mogi que pertenecen a la mitología asiática. ¿Tan rápido? Entonces ya tendrían armas, serían preparados. Entonces existe una división en el gobierno de sobrenaturales. Entonces aquí hay otro error también. Y rápidamente los miembros del ejército, del gobierno tratando de matar a la chica. Tampoco nos entiende esto. Hay muchas partes que ahí comienzan a no conectarse y hay agujeros. Y en algunos momentos se vuelve un poco confuso. A ver, cuando están en la parte norteamericana, en la historia, contando, hay momentos que la película está muy lenta. La acción es lenta y después en el momento que ya, que vuelve a través de la acción a lo normal. Entonces eso es lo que sucede, que por momentos la acción no es la que nosotros queremos. No hay acción, no hay un desolvimiento así, que toda la película tenga, sino que hay partes muy lentas y hay partes muy fuertes, muy rápidas, de mucha acción. Entonces no hay un, nosotros nos encontramos con una especie de montaña. Muy lenta y ¡fum! Rápido se estalla las escenas de acción. Después tenemos, digamos, que la interpretación de los actores. El personaje de Jason Bell interpreta a Aitan, un periodista. Pero su actitud a veces parece que, como de, no se siente, no se siente que será bien el personaje. Yo exacto lo conseguí, yo lo, a mí, yo lo seguía por la serie Roswell, que me encantó. Vi las tres temporadas y me parecieron muy buenas. Bueno, yo también voy a hacer un review sobre esa serie que tengo los deals, tengo la serie en DVD. Y bueno, el personaje de Sarah tampoco, si es una joven que tiene problemas, que está atormentada. No, no, no le veo ese personaje atormentado y quiere salir y que busque una ayuda. No, no lo veo. Ahí esa parte, esos dos personajes no. Y el siguiente, el actor que interpreta, al maestro, al protector, tampoco tiene esa fuerza. Eso es lo que no tiene. Las acciones están dando un poquito, tal vez porque el guión se movió de Corea a Estados Unidos, tuvieron que cambiar muchas cosas y tal vez que eso no cuadró bien en el momento final o no hubo la interpretación que ellos querían. No hay una explicación lógica en algunos momentos. La película no nos explica ciertas cosas que nos quedan, que nos dejan así. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el poder? ¿Hay otros emoji? ¿Por qué estos dos emojis? O sea, no hay una explicación lógica. En algún momento no hay una explicación, no explican. Aunque sea, hay una referencia, algo para darnos una idea. Para que el mismo espectador pueda crear una historia. Pero ahí hay partes que son muy blindadas y no podemos intuir nada. Después, el final. Digamos que el final no me gustó tampoco mucho. Porque tampoco quería un final feliz, porque a veces también el final feliz es muy predecible. Pero quería un final más apoteósico, más fuerte, distinto. Un final distinto a lo que yo quería. El final no me gustó realmente. Fue muy insípido. Y no fue el que uno puso. Cuando hacemos una película de su coordenación sobrenatural, siempre tiene que dejarnos con la idea de que puede regresar algo. Una emoción. Pero en este caso el final fue muy cualquier cosa. Bueno, The War es una película que nos muestra un transformador sobrenatural sobre dos criaturas, dos bandos, que planían apoderarse de un poder y sin importar lo que pase a los humanos. Es una película que pudo dar para más. Una película que pudo mostrarlos más y más. Pero no lo hizo, lamentablemente. A mí sí me gustó. Lo técnico, perfecto. En cuanto a las adoraciones, bajaron un poco. Pero un Ducal de Sider del 1 al 10 le daría un 6. Bueno amigos, esta es mi opinión sobre The War, Guerra de Dragones. Mi nombre es Artamel y acaban de ver los ojos del espectador. Si te gustó el video dale like, coméntalo, compártelo con tus amigos. Y en la parte de abajo de nuestros videos están nuestras redes sociales para cualquier cosa. Mi nombre es Artamel, este video es hecho para ustedes mis amigos. Y hasta la próxima mis espectadores. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.